Mi bello pueblo, bello pueblo donde yo vivo, mi tierra querida donde he nacido, ya con mis años lo siento mío, Puerto Real, eres grande y con señorío, playas que te rodean por la bahía, donde suenan los cantes por alegría, noces con cielos brillantes de estrellas y caras de mujeres bellas, verdes jardines cuajado de flores, mientras se cruzan palabras de amores, tierra sagrada donde yo nací, quiero cantarte mi amor hoy aquí. ¡Gracias por tu jardín, mil mariposas! Comenzaron a decir cosas hermosas, las más bellas de aquí, besa una rosa, y después se pase a ti, maravillosa. Dime si tú hoy quieres bailar corazón, ven, que empate las mariposas conmigo. Quiero bailar, sí, quiero bailar corazón, en el mar de las mariposas contigo. ¡Gracias por tu jardín, mil mariposas! Cada día en tu jardín te veo hermosa, como una de las mil, mil mariposas, Tú me enseñas a bailar entre tus rosas Una tarde como ayer maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar corazón En el vas de las mariposas Conmigo Quiero bailar, sí, quiero bailar corazón En el vas de las mariposas contigo Yo quiero bailar, sí, quiero bailar corazón ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.